La invocación por péndulo es una invocación especial introducida en Yu-Gi-Oh! RV, donde cambia el tablero del juego agregando dos zonas nuevas conocidas como zonas péndulo. La invocación por péndulo permite al jugador convocar a varios monstruos simultáneamente dependiendo de una escala. Esta es una de las invocaciones especiales más odiadas por los jugadores, aunque cada invocación nueva que sale es odiada, pero está más. Ya que hizo que se pudiera invocar de manera simultánea diferentes monstruos sin ninguna restricción, y si son monstruos péndulos y son destruidos al siguiente turno podrías volverlos a invocar como si nada. Desbalanceando mucho el juego, donde las siguientes generaciones como los monstruos Link tuvieron que cambiar las reglas del juego nuevamente y cambiar otra vez el tablero, pasando la zona péndulo a la zona de magias y trampas. Esto generalmente se hizo para anulfear esta invocación, pero provocó que el juego se complicara todavía más, e hizo que el meme que necesitabas un doctorado y distintas maestrías para jugar Yu-Gi-Oh! se volviera cierto. Pero en fin, un monstruo péndulo es tanto una carta mágica y un maestro, y cambiaron como ya lo mencioné el tablero trásticamente. De igual manera se añadieron más partes a esta carta, son las escalas y el efecto péndulo, haciendo que efectos ya de por sí largos se hicieran aún más largos. Pero para invocar de forma péndulo, el jugador de turno tiene una carta con una escala péndulo en cada una de sus dos zonas péndulos. Ese jugador puede invocar de forma péndulo cualquier número de monstruos de su mano o del Stradic, cuyos niveles o rangos estén exclusivamente entre las escalas del péndulo. Y en la actualidad cuando se invoca por péndulo a un monstruo boca arriba del Stradic, deben ser invocados a una zona de monstruos desocupado a la que apunta un monstruo Link, o zona de monstruos del Stradic. Pero ¿en qué se basa esta invocación? Péndulo, del latín péndulus, traducido como pendiente, es un sistema físico que permite oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física, por ejemplo la elasticidad. Y que está configurado por una masa suspendida de un punto o de un eje horizontal, fijos mediante un hilo, una varilla u otro dispositivo que sirve para medir el tiempo. Sus usos son muy variados, puede servir tanto para una medida de tiempo como un reloj de péndulo, metrónomo, también medidas de intensidad de la gravedad entre otros usos. Y existen muy variados tipos de péndulos que, atendiendo a su configuración y uso, reciben distintos nombres, apropiados a cada uno de ellos. Pero según la animación que se muestra cuando se realiza una invocación péndulo, nos concentraremos en el péndulo simple. Este es un sistema idealizado constituido por una partícula de masa M que está suspendido de un punto fijo o mediante un hilo, al que se le puede regular su longitud y peso, que oscila de izquierda a derecha, y así sucesivamente. Lo que poniéndolo en el juego, esta masa sería el monstruo, o los monstruos mejor dicho, invocado según el movimiento de este péndulo que se forma con las escalas. Este método es muy visual y no tiene tantas referencias como los otros ya vistos en mis anteriores videos, ya que simplemente la animación de cuando se hace esta invocación ya lo dice todo. Es un péndulo que según su movimiento invocará monstruos consecutivamente. Y las escalas, las escalas es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las de un dibujo que representa este objeto. En el caso de Yugi la escala sería la dimensión de invocación de que nivel a que nivel se puede invocar monstruos. Y algo más que podríamos agregar es porque son magias y trampas a la vez. Y eso se debería que un péndulo tiene varios usos como reloj, metrónomo, etc. Y ya eso sería todas las bases de esta invocación, como dije no tiene muchas bases, simplemente es muy visual. Tratar de referenciar más cosas sería ya rebuscar demasiado en esta invocación, que ya de por sí es muy simple. Lo que esa simplicidad afectará a las siguientes generaciones, pero ya lo veremos en sus respectivos videos. Esta invocación en el anime solo ha salido en el anime de Yugi o Arby. Cuando se realiza una invocación por péndulo en el anime, se abre un portal entre las dos zonas de péndulo. Y de estas zonas emergen rayos de luz, que representan a los monstruos. El color de las rayas de luz parece depender del número de monstruos que se van a invocar. Tres monstruos por ejemplo dan como resultado una raya verde, azul y roja. Mientras que dos resultan en una raya verde y azul. Las invocaciones de péndulo de Yuya tienen una versión ampliada, ya que su colgante aparece balanceándose entre las zonas. Aparte de que ciertos personajes tienen sus propios colores de invocación péndulo, pero eso ya es más de diseño. Y cuando se realiza una invocación de péndulo de cinco monstruos, los colores que representan a los monstruos se fusionan en una espiral de luz multicolor. Antes de aparecer en el campo, simbolizando lo poderoso de la invocación. En el manga cuando ocurre una invocación por péndulo es exactamente igual que el anime. Pero cuando hace una invocación por péndulo Yuya, el colgante se le rompe y aparece un monstruo. O los monstruos que se hayan invocado. Fusión, sincronía, exit, péndulo. Como su nombre lo dice, es cuando se realiza una fusión, sincronía o exit realizada usando monstruos que hayan sido invocados por péndulo. Solo eso. Multipéndulo. Esta es exclusiva del anime y para la invocación única de un monstruo. Rey Supremo Zar. Fue el primer monstruo híbrido ya que era tanto un monstruo efecto fusión de sincronía, exit y péndulo. A pesar de ser un exit no tenía rango. En el juego físico es en cambio un monstruo de fusión péndulo que tiene el efecto de ser un monstruo de fusión, sincronía y exit. Como ven, esta invocación es muy simple en muchos aspectos. Ya sea su inspiración o variantes de invocación péndulo en este caso. Pero ¿Quién fue el responsable de esta invocación tan polémica? El productor Akiko Hirayama. Declaró que la invocación por péndulo fue creado por Aikawa. Aikawa era un editor de la revista Beyond a quien se le conocía como el padrino de la invocación por péndulo. Así que si no te gusta esta invocación ya sabes a quién culpar. Aunque creo que valdría agregar algo. Sería el anime de Yu-Gi-Oh! Arbin. Ya que tiene una estructura de historia ligeramente diferente a la de cualquier serie de Yu-Gi-Oh! mostrar anteriormente. En lugar de tener un puñado de personajes siguiendo al protagonista durante toda la serie. Aquí además del protagonista Yu-Gi-Oh! hay muchos otros personajes importantes en la serie. Que colaboran para que la serie avance. A mi en lo personal me gustó el anime. Mostrando a cada una de las cuatro dimensiones. Que evocaba un punto de la trama de una serie anterior. Con la que está relacionada. ¿Cómo? Dimensión estándar Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Muto como Yuya Sakaki. Disfrutando de los duelos por diversión. Mientras que Seto Kaiba y Akaba son serios y se centran en la fuerza pura. También Akaba se hizo cargo de la empresa de su padre similar a Kaiba. Dimensión fusión Yu-Gi-Oh! GX. Yuvel intentando fusionar las 12 dimensiones usando Super Polimerización. Similar a Leo Akaba y su proyecto de intentar fusionar a las cuatro dimensiones. Dimensión synchro. Yu-Gi-Oh! 5 DS. Ambos tienen Turbo Dueling. Y el sistema de cartas es un punto importante en la trama. Con el elenco principal siendo arrestado y teniendo que escapar. Similar a Yu-Sei Fudo. Dimensión exit. Yu-Gi-Oh! Sexar. Ambos tienen puntos importantes en la trama. Que involucran invasiones externas. En el caso de Arby, la Academia de Duelo. Y en Sexar, el mundo vario. Y si me hubiera gustado ver a cada protagonista de esta serie. Pero es obvio que no lo hicieron porque opacarían al personaje principal. Y a pesar de todo esto, se vio que no sabían como terminarla. Apresurando las cosas y dando un final abierto. Y eso que no hablamos del manga, que casi hubo incesto ahí. Y por qué recalco esto? Es que algo muy importante surgió de todo esto. Y es que revivieron a las invocaciones pasadas. Ya que una vez que salió una invocación en el juego. Se olvidaban de las invocaciones anteriores a esta. Y se centraban en la nueva invocación únicamente. Como si las anteriores no hubieran existido. Dándole más fuerza como la invocación de fusión. Que prácticamente ya estaba muerta. Y ya eso sería todo sobre la invocación por péndulo. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta, compartan el video. Ya que eso me ayudaría mucho e inspiraría a hacer más contenido. Adiós.